La obra tenía un sótano donde había tinacos, varios pasadizos subterráneos de los cuales se desconocía hacia dónde salían. Trabajadores que retiran escombros de la derruida Casa de las Mil y Una Noches confiscada en los años 90, a Amado Carrillo Fuentes conocido como el Señor de los Cielos, encontraron un amplio túnel con entrada y salida dentro del mismo inmueble. El pasadizo subterráneo se ubica a pocos metros de la entrada principal, tiene una altura aproximada a los 2.30 metros y 60 metros de extensión en forma de escuadra. La construcción tipo árabe del extinto jefe del cártel de Juárez, ubicada en las calles Primo de Verdad e Iberri, de la colonia Pitic de Hermosillo, asentada en 2.500 metros de terreno con 1.700 de construcción empezó a demolerse desde el pasado 28 de septiembre. La construcción fue decomisada el 20 de noviembre de 1993 por la Procuraduría General de la República, PGR, un año antes, empezó a edificarse y quedó en obra negra. Desde entonces surgieron mitos sobre el inmueble que tenía enormes habitaciones con vestidores a base de cedro, una alberca y jacuzis rodeados de espejos con acabados de oro y plata. La obra tenía un sótano donde había tinacos, varios pasadizos subterráneos de los cuales se desconocía hacia dónde salían, este sábado 14 de noviembre se encontró uno de ellos. Cuando tenía seis meses de incautado el inmueble, José Morales Buenrostro, apoderado legal de Juan Jorge Mexía Monge, presunto presta nombre de Amado Carrillo, promovió un juicio de amparo en el Juzgado Tercero de Distrito, bajo el expediente 945-93, para evitar el aseguramiento. Más información en el blog del NARCO.com.